¿Qué es el equipo de Lopetegui? Es su culpa a un técnico que parece que no tiene ideas, que no tiene plan y yo creo que le falta carisma dentro de ese vestuario y que a los jugadores les cuesta que el mensaje de Lopetegui les llegue y les cale como si les llegaba el de Zidane al que querían a pies juntillas. A mí los culpables, como casi siempre, son los jugadores. Hay que reconocer una cosa, no están bien ni Varane, ni Benzema, ni Kroos, ni Modric, ni muchos jugadores. Aparte salen de lesiones. El equipo no está en forma y ya se ha juntado a que todo no está en forma. De tal manera que no hay nadie que saque al equipo adelante. Los culpables suelen jugar sobre todo. Le doy a Lopetegui una pequeña culpa en el sentido de no contar más con Vinicius y con Mariano mucho antes. ¿Culpables? Bueno, culpables en general es el bajo nivel de la plantilla, el bajo nivel de las figuras y yo me centraría más en la defensa que en la delantera. Es verdad que la sequía goladora es obvia, pero atrás el Madrid está muy frágil. Le hacen ocasiones, le hacen goles y con esa debilidad es muy difícil luego ya remontar, sobre todo cuando te falta tanto gol como está sucediendo ahora. Es una parte alícuota de todos. Yo creo que los jugadores evidentemente son los que juegan y los principales artistas de este deporte. Ellos tienen mucha culpa. Tiene culpa el cuerpo técnico, evidentemente con Julio Lopetegui a la cabeza porque no están sabiendo dar con la tecla. Y tiene quien configuró esta plantilla, ¿no? Que no son otros que el presidente y el director general. Los culpables son las cuatro copas de Europa que se han ganado en cinco años. Son los nueve títulos que se han ganado en dos años y medio. Es una realidad. A todo ciclo victorioso sucede un ciclo complicado y le ha tocado a Lopetegui. Y es una pena porque es un hombre con mucho coraje, con mucho empaque. Un hombre que no tuvo miedo de aceptar el reto imposible de sentarse donde se había sentado Zidane, el gran ganador. Y por eso este valor no está recompensado porque como que gira la suerte, ¿no? Porque 14 tiros a puerta y no entra casi nada. Es terrible. Creo que en una crisis nunca hay un solo culpable, pero si tuviera que marcar una casilla me pararía en la del entrenador. Creo que Lopetegui no está dando con la tecla. Creo que para ser técnico del Madrid hay que tener muchas virtudes y Lopetegui tiene algunas, pero no todas. Y por encima de que algunos jugadores no rinden bien y que el club pudo fichar algún delantero con la marcha de Cristiano Ronaldo, para mí el principal error está en el banquillo. Bueno, yo creo que en crisis de este tipo y cuando son tantos partidos ya en los que el equipo no gana y no marca muchos goles, es un gol en cinco partidos, la culpa es compartida, ¿no? Al final, por mucho que se mire al banquillo, en el césped también los jugadores, yo creo que no están ninguno de ellos a su mejor nivel y son jugadores de un gran nivel. Estando a su nivel, yo creo que el equipo no pasaría por esta situación independientemente de quien estuviera en el banquillo. La culpa también es de Lopetegui, además de los jugadores, y yo creo que también parte de la culpa puede tener la planificación, pero con esta plantilla el Real Madrid no debería haber pasado esta crisis, ¿no? Esta crisis de resultados de estos cinco partidos.